Las negras que están en jaque tienen lógicamente que defenderse de ese jaque y la única alternativa que tienen para cubrirse de ese jaque es poner una pieza delante del rey. Ahora bien, ¿qué pieza poner? De las tres piezas que pueden interceptar el jaque de la dama blanca solamente funciona y gana la partida una sola pieza de las negras en la que hay que colocar para ganar la partida. Por ejemplo, si las negras cubriesen con el alfil, entonces las negras no se van a quedar con ventaja. Al contrario, la ventaja la tendrían las blancas porque ahora a las blancas les da tiempo a capturar el peón de B2. Y aunque el alfil capture en F6, nosotros desarrollamos el caballo y las blancas tienen algo de ventaja. Está claro que las negras así no deben ganar. Y lo mismo va para la cubierta del jaque con el caballo. Porque si cubren de caballo, nosotros, este peón que es muy peligroso porque nos ataca a la torre, lo capturamos y de nuevo las blancas son las que emergen con ventaja. Pero ¿qué ocurre si hacemos la diabólica, genuina y monstruosamente bonita? Dama E7. La dama está atacada por el peón. Pero ¿qué ocurre? Y ahora resulta que la dama negra está clavando a su vez, aunque parezca una paradoja, a la dama blanca. Por lo tanto, la dama blanca no va a poder capturar el peligrosísimo peón de B2. Entonces, ¿qué hicieron las blancas? Ya capturaron la dama con el peón. Y parece que van a ganar las blancas, ¿verdad? Pues no. Porque ahora se juega alfil a G7. Y entonces el equipo alfil a distancia y peón que va a coronar, además, capturando una torre, hace que la mejor respuesta para las blancas sea capturar el peón. Pero ¿qué sucede? Que entonces el alfil captura a la dama y posteriormente van a capturar la torre. Y son las negras las que mágicamente se han quedado con muchísimas ventajas. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para nuestro octavo problema. Mi más sincera enhorabuena si has resuelto este problema. Y ánimo para los que quedan. ¡A trabajar y suerte!